¿Quién sabe silbar? ¿Quién sabe silbar? Vea, vea, yo como silbo, vea Silvea Gonorrea Yo sí sé, yo soy experta en silbidos Pero eso es chiflar Eso es chiflar Yo sé silbar, uno silba Ay, no puede ser que cualquier Ah, oigan la gente Duro, silbe duro Silbe duro Ay, no puede ser Duro, duro Duro, duro Cambio ser como ella, sí, es difícil Ay, Matías, me babiaste Ay, estamos escuchando villancos Villancos americanos Villancos americanos Tu mayorita de cartón Ay, no, no Tú Oh my god, Daniela Duque Bueno Vamos a juzgar preguntas Vamos a preguntar cosas para mis amigos Para todos Bueno, preguntas ¿Cuál fue el peor regalo de navidad que te dieron? Una bandera de Colombia ¿Cuál fue el peor regalo de navidad que les dieron? A mí Una bandera de Colombia ¿Cuál fue el peor regalo de navidad? 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 ¡Milcarro! ¿Cuál fue el peor regalo de navidad? ¿Cuál fue el peor regalo de navidad? no maneja porque luisa está el tónico cuando vea el semáforo en naranjado es que para y morado es que siga pero no es así tan fácil es porque de verdad le he tenido miedo a manejar mucho miedo cuando no piensa que nada no va a sacar nada más para rey te impone dalton mira yo ni siquiera yo ni siquiera pues hablo de esos temas marica pero es que yo nunca había conocido a nadie el altonismo no es así eso no funciona yo después de mucho averiguar me di cuenta que era lo que tenía pero luego descuento eso se ha cambiado de pregunta pero ponga pues el coso estoy leyendo preguntas hagan preguntas chéveres pues dejen de preguntar lo mismo de siempre que cansan ahí sí pues como todas que no vaya pues vuelvan ser serios que ya preguntas de navidad de navidad cual es ciudad de top soñado cuál es que tu viaje todo esto ya cuál es tu viaje top soñado de daniela este año quiero viajar a australia no matías mi viaje top top soñado top soñado es capaz de evitar niño a turquía a turquía pues yo este año para australia con daniela pero yo sí es difícilmente declara y pero me encantaría ir a finlandia a ver la aurora boreal también eso a mí eso también me encantaría demasiado pero yo un viaje que quiero hacer hace rato y lo quisiera hacer como marica como con personas con amigos amigos como con amigos con amigos bueno vamos a ver otra pregunta las más divas como las más divas en maldivas hashtag las más divas en maldivas ay me encanta ese hashtag está brutal las más divas en maldivas ok qué es lo que más les gusta de navidad a mí los regalos a mí en realidad lo que más me gusta de navidad es como que cuando llega a diciembre uno siente como una alegría como siempre cierto que todo el mundo está con el regalo el espíritu de la navidad los regalos sí que pueden cortar materialista la verdad para mí a mí no me importa nada solo el chicharro a mí me encanta el chicharro la amo todos los momentos de navidad creo que lo que más me encanta realmente es los regalos el 24 que es como el día en el que uno está esperando a ver qué le trae el niño dios si todo el mundo está ansioso entonces es ansioso yo recuerdo que cuando yo era niña no dormía no yo tampoco era amigo mío por eso me estaba pitando si íbamos era pero a dar bala es un loco de mierda bueno siguiente pregunta siguiente question vamos a ver qué esperas Liz qué esperas del 2020 Daniela espero qué espero qué esperas amiga la verdad espero enamorarte ay qué lindo si tienes sentimientos no eres materialista no eres interesada yo lo que espero el 2020 enamorarte también también pero no lo que más lo que más espero es mucho éxito profesional a ver yo el 2020 espero como tal disciplina absoluta disciplina pero no lo esperes eso es tú por eso es eso es mi propósito me encanta me encanta bueno yo tengo yo tengo champaña en la casa morada bueno yo espero del 2020 seguir preparándome musicalmente seguir sacando mucha música porque realmente estoy demasiado feliz y emocionada con esta decisión de vida una gira que acabo de tomar no es que ya es que no saben porque no les voy a contar ya porque no puedo contarlo pero vienen cosas muy lindas con la ayuda de dios mucha disciplina en mi trabajo como siempre es que no hay el titular mueren influencias y las noticias de este país que le echan la culpa de toda luisa dicen que ya nos matan Ah, exacto, porque a mi todo me lo dejé Y para dejar a mi lancura con tu neto Encierra ese niño, encierra ese niño Bueno Me enamore Listo, vamos a Siguiente pregunta Next question Es que a Nera manejamos mal No digas eso en redes sociales, niño Pero vas a decir lo que creo que vas a decir Sí, callado Este año me arrepiento de Este año me arrepiento de Diles cuántos desliz que tuvo por ahí Ay, muy mucha Matías Yo ese año me arrepiento No, yo no me arrepiento No tengo cosas de que arrepiento De absolutamente nada Yo todo lo que hice este año Lo hice muy consciente, excepto esos 49 tequilas Que me tomé con esta estupida Eso sí, me arrepiento Yo también me arrepiento de los tequilas Yo me arrepiento de los tequilas Marica, de esos tequilas De esos, de ese día como tal Es que ese día Es que ese día, Dios mío, o sea Les puedo decir Yo creo que alguien nos envenenó Ay, mira, mira Marce Te cuento Marce Que me subieran En silla de ruedas Marce Literal, yo le abrí la puerta a la cruz roja Y la entraron Y luego yo le voy a vomitar encima de ella ¿Quién empieza a ayudarla? Se caga la rima De eso no me arrepiento de nada Creo que todo Lo que hice lo hice muy consciente Y vale la pena Todo, para las que sea Para las que sea Y huepucha Zapa Para adelante Y para atrás Y para correr impulsos Tiron al aire Oiga ¿Qué es la violencia? Ay, ya, ay Que soy más absente Violento, güero ¿Cómo suena? ¿Cómo suena un volador? ¿Un volador? ¿Y explote? Estoy leyendo las preguntas Bueno Marce Esto está Hay gente pues que pregunta Como lo mismo todo el año ¿Cuándo van a dejar El tema? Salude A la hermana Y el bebé ¿Qué te dejó el 2019? Uy, esa está buena Daniela Sí ¿Qué te dejó el 2019? A mí, o sea Si fuera a hablar materialmente El 2019 fue mi mejor año económico Sí, qué bien Así que me dejó Les voy a decir que me dejó Me dejó mucha prosperidad Me dejó mucha belleza Porque ese es el año En el que más papacito me he sentido Y me dejó reflujo gástrico Que hasta por el reflujo gástrico Voy a agradecer como tal A mí me dejó A mí me dejó Yo creo que me dejó Unos amigos espectaculares De verdad Que creo que ya somos una familia Y los amo mucho Bueno Me dejó también Mucha abundancia Mucha Me dejó pase Me dejó moto Me dejó Viajes Me dejó momentos Me dejó mucha salsa Que le dé el caso Daniela ¿Qué te dejó el 2019? No te amo Chao Me dejó una cuenta llena de ceros Marce Pero de ceros a la derecha Obvio Marce Ni se me fobo Marce Y antes de ser ceros Tiene que haber otro número Marce Porque si solo son ceros Marce Un aplauso para Marce Que es capitalista Un aplauso para Marce Un aplauso para Marce Eso Bueno Me dejó Una burra Me enamoré de mi perro ¿Se acuerdan de que Moscú llegó? Ay, sí O sea, yo lo hago demasiado Me llegó A ver, qué amigos nuevos me llegaron No Pero te dejó una Ya, somos más unidos Sí Pero nos hemos más unidos Más este año Nosotros siempre hemos unidos Pero hemos Este año Este año Estamos inseparados Este año Creo que nos consolidamos Como familia Como tal Bueno, a mí me dejó Mucho aprendizaje Mucho amor a mi alrededor Diría yo que demasiado amor Me dejó Otro perro Otro perro Che, qué perro ¿Ah? Qué perro Milán Ah, sí, Milán Pero Milán no llevo este año Llevo el año pasado Yo a Milán lo compré el año pasado Pues, pero a finales, amor Entonces, cuesta comercial Bueno, sí, mentiras Te dejó una casa Te dejó No, pues, no O sea, me dejó cosas Bueno, si vamos a hablar de material, pues O sea, pero no me gusta hablar De nuestros materiales Ah, bueno El año pasado le voy a contar Luisa, nos invitís que a la cena Nadieña ¡Doritos! No, no Doritos y brownie Brownie con Doritos Pero marica Los brownies que le habían regalado a él Y yo, venga, yo los invito a mi casa a la cena de Navidad Niños Pero me esperas que no había hecho cena de Navidad O sea, estaba regalando todo lo que me habían regalado Por eso fue el año pasado Te dejó mucha música O sea, me dejó mucha música Me dejó el inicio de mi carrera musical A buscar comida Muchas cosas bonitas O sea Siempre En este momento estamos hablando de lo positivo Porque gracias a Dios Te dejó nuevos sueños Está empezando para el día Sí, porque si nos vamos a lo triste Pues imagínense Ya todo el mundo lo sabe Pero De resto Gracias a Dios Pero eso son aprendizajes Eso son aprendizajes Son cosas que pasan Que uno no tiene Control Pero Más allá de eso Me dio motivos para seguir viviendo Para seguir sonriendo Bueno, a ver ¿Qué otra pregunta? Amor, ¿qué te dejó? Exacto, también Una burra negra Una llego a blanca Y una vieja así Bueno Ahora otra pregunta ¿Yo por qué comí empanadas? Yo voy a hacer otra pregunta ¿Cuál es tu personaje favorito del pesebre? El niño Dios La Virgen María Melchior es el más top de todo ¿Por qué? ¿Por qué es el negrito? O el ángel San Gabriel Ay, el ángel No, mi personaje favorito Es esa oveja Que siempre se cae Que pierde las patas bien Pero igual siempre Pero ya está Tienen que saber Que ahora hay pesebres Con jirafas Rinocerontes Y dinosaurios Porque es otro tipo de pesebre Pesebre es paleolítico Bueno Esas fueron las preguntas De Navidad de hoy Nada, o sea Ya vamos a ir A seguir comiendo buñuelos No, tú y Jan Sijo favorito El mío no chepas Navidad Todo el mundo está sonriente Eso es un jingle Eso es una comercial ¿Es de café? ¿Es de llorró? Ah, bueno Marica, pero es que el que no Tu vaina La nanita nana Pero lo bien Pero lo bien No ponen una canción Exacto Yo tengo como La Navidad Sonriente Y la de muchos años Porque llegó Navidad Estrellitas de color Entonces mi canción favorita de villancicos Es como que Campana sobre campana Campana sobre campana La suya 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 Daniela super gringa Y la Iki Ah pues yo me remendaba Yo me remendé Cargada de choque A mi Tu taina Tu turumá Uy tu taina en guaracha Uy que alguien haga Tu taina en guaracha Por favor Tu 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 taina Tu turumá Tu 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 Gracias.